Bienvenidos a EducaUCI. Hoy hablaremos de las unidades de cuidados intensivos, unidades de medicina intensiva, unidades de vigilancia intensiva o unidades de cuidados críticos. Las unidades de cuidados intensivos se ocupan de los pacientes con disfunción o fracaso actual o potencial de uno o varios órganos o sistemas, que representa una amenaza para la vida y que son susceptibles de recuperación. Requiere un manejo continuo de los pacientes, incluyendo la monitorización, el diagnóstico y el soporte de las fusiones fictales afectadas, así como el tratamiento de las enfermedades que provocan dicho fracaso. También se ocupa de vigilar la correcta evolución de pacientes sometidos a cirugías complejas, como las cirugías de corazón, cerebro, pulmón o trasplantes, durante los primeros días posteriores a la cirugía. Pese a que los pacientes que ingresan en la UCI están en una condición crítica y potencialmente mortal, más del 80% de ellos sobreviven al ingreso, por lo cual no es un lugar donde se va a morir, sino donde intentamos sostener y recuperar la vida. La unidad de cuidados intensivos es un área especial del hospital que está compuesta por un equipo de profesionales altamente capacitados, personal administrativo, celadores, auxiliares de enfermería, enfermeros, médicos intensivistas y profesionales de otros servicios que prestan apoyo a la UCI. Estos utilizan medios tecnológicos avanzados para sostener la vida y cubrir necesidades básicas como alimentación y aseo, mientras usted o su familiar se recuperan de la enfermedad y fallo de órganos que han requerido su ingreso en esta unidad. El cuidado está centrado en el paciente y todos, incluyendo la familia, formamos parte del equipo que le asiste. En esta diapositiva podemos ver un box de UCI y sus elementos principales. La cama, que suele ser articulada, permite múltiples posiciones según la postura que convenga a la enfermedad o situación que tenga el paciente en cada momento. El monitor de signos vitales, que indica los latidos del corazón, la tensión arterial, la cantidad de oxígeno en sangre, respiración, además de los signos que sean necesarios para vigilar el funcionamiento de los órganos y la evolución del paciente. Las bombas de infusión son aparatos que permiten administrar medicación al paciente a un ritmo prefijado y son necesarias para administrar muchos de los medicamentos especiales que se utilizan para dar soporte al paciente. El respirador o ventilador es un aparato que ayuda a los pacientes a mantener una adecuada entrada de aire a los pulmones y bombea una mezcla de aire y oxígeno según los parámetros que necesite el paciente para dar soporte temporal a la función respiratoria. Habitualmente el uso de respirador o ventilador precisa de un periodo de sedación donde usted o su familiar puede permanecer dormido o somnoliento, aunque progresivamente puede mantenerse despierto según cómo tolere la asistencia del respirador y otros aparatos necesarios para el soporte de la función de los órganos del paciente. Hay muchos otros aparatos para dar soporte a otras funciones del cuerpo, pero estos que hemos comentado son los principales que encontraréis en un box de UCI. Respecto a las visitas, la unidad de cuidado intensivo se sirve de múltiples aparatos con muchos cables y muchos sonidos de alarma distintos. Todos ellos son necesarios para vigilar o monitorizar los signos vitales, la función de órganos y el funcionamiento de las propias máquinas que dan soporte. Esto es un ambiente que puede ser estresante para usted o su familiar y puede que requiera la administración de sedantes y analgésicos potentes al paciente. Dependiendo de la UCI donde esté ingresado usted o su familiar y el estado clínico de éste, podrá recibir visitas. Es importante que durante éstas presten atención a las medidas de higiene y protección que les indique el personal sanitario. Deben lavarse las manos y es habitual el uso de batas e incluso guantes y mascarillas. Durante las visitas, el equipo de UCI intenta en lo posible que tengan intimidad. No debéis preocuparos por los aparatos, monitores o alarmas, ya que habitualmente la información de éstas también se ve en un monitor central que está controlado por el personal sanitario en todo momento. Si el paciente está sedado o somnoliento, pregunte al personal si puede interactuar con el paciente. Según las indicaciones que les haya dado el personal, podrán hablarle intentando en lo posible narrar cosas cotidianas y no hacerle preguntas al paciente para evitarle que haga esfuerzos para comunicarse, en especial si tiene algún tubo para respirar por la boca o en el cuello o está conectado al respirador o ventilador. Intente facilitar la comunicación si necesita alguna respuesta del paciente con preguntas de tipo sí o no, indicándolo con los párpados o con algún movimiento que pacte con el paciente. Si su familiar no está conectado al ventilador y puede hablar, ayúdela a recordar dónde está, por qué está ingresado, qué día y hora es, además de contarle cosas cotidianas que le reconforten. Podéis preguntar al personal si sería conveniente que el paciente tenga algún dispositivo de radio, gafas de lectura, material de lectura, reloj, entre otras cosas, que le distraigan y siempre que estos no sean dispositivos que puedan interferir con los aparatos de la UCI. Si toca al paciente puede sentirle frío e hinchado. Esto es habitual por la cantidad de medicación y líquidos que necesita. No se preocupe, conforme mejore volverá a deshincharse y recuperar calor corporal. También son habituales los cambios de color de la piel. Respecto a las técnicas invasivas, para dar soporte a los órganos que están fallando a causa de la enfermedad, puede ser necesario introducir múltiples tubos, sondas o catéteres. Su introducción no está exenta de complicaciones, pero son necesarios para el tratamiento y monitorización del estado del paciente. Es habitual el uso de catéteres venosos en brazos o catéteres venosos en venas gordas centrales del cuerpo, en la ingle o en el cuello o en el pecho, para la infusión de medicación especial. Catéteres en las arterias para monitorizar la tensión arterial de forma más precisa, sondas que van de la nariz al estómago para alimentación y medicación o sondas que recogen la orina, además de tubos que van de la boca al pulmón o del cuello al pulmón para permitir la asistencia a la respiración con los respiradores o ventiladores, así como la aspiración de moco u otros procedimientos. Respecto a la agitación y el delirio, ya sea por la enfermedad, la medicación sedante o el ambiente estresante de la UCI, los pacientes son susceptibles de desarrollar agitación o delirio. Las alucinaciones son muy vívidas y pueden ser muy desagradables, igual que pesadillas. Si a usted o a su familiar le ocurre esto, comuníquese a la persona sanitaria. Habrá que tratar de ayudar al paciente a centrarse, ya que le será más fácil asimilar la realidad si se comunica con alguien conocido. Es importante durante las visitas el hablar con el paciente si es posible según su estado, incluso aunque esté bajo sedación, y contarle cosas cotidianas que le ayuden a mantenerse centrado y confortable, como noticias, fechas familiares, como cumpleaños, aniversarios de boda, etcétera. Resultados deportivos o en cosas que le hagan conectar con el tiempo en el que está. Estamos en primavera, qué bonito el verano, el sol, etcétera. Según su estado y aunque esté sedado, pregunta al personal también si puede tocar a su familiar. El contacto físico ayuda a estar más tranquilo y transmite cercanía. En conclusión, la UCI es un sitio del hospital donde el personal y recursos altamente especializados intentan dar soporte y vigilar el fallo de órganos que puede ser potencialmente mortal en pacientes que son susceptibles de recuperarse. Más del 80% de los pacientes que ingresan sobreviven y los familiares pueden apoyar activamente al paciente, dándole apoyo psicológico con medidas tan sencillas como hablar de cosas rutinarias o con el contacto físico. Esto es todo. Espero que les haya servido de ayuda. Espero vuestros comentarios y cualquier duda que tengáis al respecto de la que queráis que hable en futuros vídeos. Muchas gracias.